Chiquitines Chiquitines Si es chiqui o chiqui no es chiquitines Diez chiquitines son Párense señores Que nos vamos a deleitar Con los juegos de la infancia Podemos todos bailar Un chiqui o chiqui Tres chiquitines Cuau chiqui sin chiqui se chiquitines Si es chiqui o chiqui no es chiquitines Diez chiquitines son Diez chiquitines son 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 Chiquitines son 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 Chiquitines son 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 Son, son, chiquitines, son, son Son, 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 chiquitines, son, son Son, 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 chiquitines, son Chiquitines, son, chiquitines, son